La marca España no es un proyecto de gobierno, no es un proyecto del Estado, no es ni siquiera un proyecto en todas las administraciones públicas. Es un proyecto de la sociedad española en su común. Es un proyecto que hace la gente, la marca la hace la gente por marcar los amigos. Y estáis vosotros en primera línea en esos mercados en donde nosotros os queremos ayudar. Vamos con los, me lo ha recordado más lento José Manuel, aplicando la lectura sobre la calidad de Corintios 13, que en el presupuesto no es el más alto de los restos de los ministerios, y ciertamente no lo es en estas épocas. Pero vamos a intentar, ya que me ha dado por la vena cristiana, por la vena cristiana, hacer el milagro de los panes y los peces. Y vamos a empezar a abrir en aquellas sitios en donde vosotros nos habéis dicho que hay que abrir, que España tiene que estar en esa parte. Y lo vamos a hacer sin dinero, lo vamos a hacer incorporando a nuestros funcionarios, a las embajadas de la Unión Europea, y lo vamos a hacer emprendiendo empresas conjuntas con las naciones que forman con nosotros la Unión Europea y la Unión Europea. Vamos a abrir en Azerbaiyán, vamos a abrir en Armenia, vamos a abrir en Georgia, vamos a abrir en Uzbekistán y vamos a abrir en Colombia y en Myanmar. Y haremos lo mismo allí donde digáis que vuestros servicios son útiles, que nuestros servicios son necesarios, que podemos colaborar, siempre colaborar desde detrás, a que tengáis éxito en unas empresas que por vuestras, por catalanas, por españolas, son absolutamente nuestras.